Una duda de amor Quiero saber qué te ocurre desde ayer Cuando viste aquel amigo El color de tu cara cambió Y una lágrima como una espina A mí se me clavó Tu me ascenzo a como son Y hasta el día de hoy Creo en ti Y tú, tú, manera, te ser Y aterseña va a querer, así Tu me ascenzo a como una espina Tu me ascenzo a como son Y ha de morir Que quieres que haga que lo haces No contigo una vida sin ti